Hoy vamos a hacer una receta distinta. Una merluza a baja temperatura con salsa al pesto. Vamos a utilizar la máquina de envasador al vacío. Cortamos lo que necesitamos y sellamos un extremo. Colocamos los lomos de merluza en la bolsa. Lo salpimentamos. Y ahora vamos a hacer el vacío. Lo ponemos correctamente y lo dejamos de esta forma para que el vacío se haga mejor. Si no tenéis envasador al vacío, como último recurso podéis utilizar gel transparente. En la máquina de baja temperatura podéis utilizar una máquina como la Thermomix. Lo ponemos en el agua a baja temperatura unos 46 grados, 40 minutos aproximadamente. Todo depende del grosor del pescado. Vamos a hacer la salsa a pesto. Rallamos el queso parmesano. La cantidad es al gusto, dependiendo de la intensidad del sabor. Y vamos a utilizar dos paquetes de hojas de albahaca. Lo ponemos en un vaso batidor. Pelamos el ajo. Lo cortamos por la mitad y le quitamos el germen. Y lo cortamos a cachitos para que sea más fácil triturarlo. Lo ponemos en nuestro vaso batidor junto con la albahaca. Lo salamos. Un poquito más. Ahora le incorporamos el aceite de oliva virgen extra. Lo trituramos. ¡Uf! Me he olvidado los piñones. Vamos a ponerlos antes y lo picaremos todo junto. Una vez hecho, podemos incorporar un poquito de aceite para que ligue mejor. Y ahora, por último, le ponemos el parmesano rallado. Y hacemos lo mismo. Lo vamos a mezclar todo con nuestra cilindra. Mira qué textura tiene. Tiene muy buena pinta y huele genial. Una vez hecha la merluza, la vamos a emplatar. Así de simple. Le ponemos la salsa al pesto como si estuviéramos acariciando la merluza. Y no tiene más. Esto está riquísimo y es súper simple. Y aquí está hecho. Espero que os haya gustado la receta. y os suscribáis a mi canal. ¡Hasta la próxima!